¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal. Es un placer para mí contarles y mucha emoción que nuevamente se ha encruecado otra gallina, pero en esta ocasión le vamos a colocar huevos de coquena o gallinas de guinea, no sé cómo las conozcan, y algunos otros de gallina normal. Ella, esta gallina moteada, es la que se ha encruecado, y la vamos a estar poniendo aquí los huevos de gallinas de guinea, en lo que le preparo el nido más tarde, porque ahorita es de mañana y no tengo el tiempo suficiente para hacerlo en este momento. Entonces, vamos a contar cuántos le vamos a poner, y al parecer, si no me equivoco, le estamos colocando nueve huevitos. Y ojalá el día de hoy pueda juntar algunos cuantos de gallina para completar los necesarios, como para que pueda tener algunos hijuelos, porque es primera vez que se encrueca esta gallina. Y vénganse conmigo, los voy a llevar a ver cómo va el maíz, y pues ya es así como se ve. Ya está más o menos entre 12 y 15 centímetros de largo, y ahí está creciendo exitosamente. Está súper bien, solo que ya le están haciendo el llamado coco o hierba, y la verdad no sé si mi marido se lo vaya a fumigar, o se lo vaya a estar cegando más grande para las borregas. No lo sé, no le he preguntado, y pues estoy contenta porque pues está desarrollándose muy rápido, eso quiere decir que pronto podré sacar a mis gallinas, y ya no las tendré encerradas como actualmente están. Ajá, entonces vamos a, acompáñenme nuevamente, vamos a procurar cambiar la gallina, ahora sí ya de lugar, y ver cuántos huevos de gallina logramos juntar para este día. Recuerden que no he podido juntar muchos, porque los estoy autoconsumiendo para mi familia, y actualmente no tengo ninguno de reserva. Pero miren nada más, nos estamos dando cuenta que aquí tenemos a otra gallina clueca. A ver, vamos a procurar ver, a ver si tiene algunos huevecillos. Ay, qué sorpresa tan grata, sí, sí tiene, miren tiene tres, entonces vamos a ver si se queda clueca. Oh oh, aquí hay otra, sí, efectivamente está esta otra gallina clueca, pero por hoy solamente nos vamos a estar llevando la moteada, y vamos a prepararles un nido, como ya lo hemos visto en videos anteriores. Yo suelo colocarles el, de base un costal, y luego el, el pasto seco, y ya posteriormente pues los huevos. Y ya vamos aquí con los huevecillos que les puse en la mañana. Y vamos a llevarlos a la caja, para estarlos colocando previo a subir a la gallina a cluecar. Y tengo que decirles que en el movimiento, no sé si observaron, había otra gallina ahí echada, y la tuve que seguir dejando, pero lamentablemente rompieron dos huevos. Y es difícil que se rompan, porque los huevos de coquena son más gruesos que los de pava o los de guajolote. Pero pues así, se craquelaron, y no voy a estarlos poniendo para que se desparramen y ensucien a los demás, inclusive a la gallina. Entonces así los voy a dejar, voy a agregar los que hayan puesto las gallinas el día de hoy, y voy a disponerme a traer la gallina para colocarla ahí. Y los otros los voy a poner, estas son las otras dos gallinas que tengo, cluecas, que ya no tardan en estar sacando pollitos. Son muy pocos los huevos que tienen, y los alucé el día de ayer, y varios estaban infertiles, entonces decidí quitarlos. Ahora vamos por mi gallina, la moteada, y las otras dos que están ahí, según mi punto de vista, cluecas, las vamos a dejar uno o dos días más, a ver si es verdad que se quedan ahí en el nido. Mientras tanto vamos a estarles juntando huevecillos, ya sean de Guinea o de sus compañeras, para poderlas encruecar en otro nido cada una. Entonces nos vamos a llevar a esta gallinita que estoy tocando, y a la otra la vamos a dejar aquí, y la vamos a llevar al cuarto de partos. Vénganse, vamos. Ahí en mi camiseta llevo los huevecillos que junté el día de hoy, creo que son cinco, y se los voy a estar colocando junto con los de Guinea. Ahora bien, lo que hemos hecho aquí, hemos puesto o colocado una losa, para que la gallina se acostumbre a su nuevo hogar, como lo hacemos algunas ocasiones, cuando las gallinas son primerizas, o son broncas, que en su mayoría no tengo gallinas, pues así todas locas, broncas, ni que salen corriendo. Yo salvo dos que son de mi hijo, y son las de combate. Bueno, pues aquí estamos fechando los huevos de gallina, que vamos a estar poniéndole a la gallina, y tienen la fecha del día 11, de la presente anualidad, para que tengamos un registro, ya que en algunas ocasiones no recuerdo, o no lo anoto en un lugar especial, y sí, para aquellos que piensan que les hace daño a los huevos, marcarlos, yo no tengo una experiencia desagradable, ni no exitosa, al contrario, me sirve a mí, me funciona, y pues por eso lo sigo haciendo, porque no afecta a mis, a los nacimientos de mis aves, en lo absoluto, por eso lo frecuento, lo practico, y pues mientras a mí me funcione, yo lo seguiré haciendo, y esto lo hago, porque recuerden que he colocado huevos de guinea, y de gallina, y como bien se sabe, pues los huevos de gallina, duran 21 días, en eclosionar, y los huevos de guinea, duran 28 días, entonces, obviamente va a sacar primero los de gallina, y posteriormente los de guinea, entonces debo de trasladárselos a otra gallina, para que los termine de incubar, entonces se necesitan fechar, porque se hacen este tipo de movimientos, entonces si no lo hiciera, y se revolvieran los huevos, pues no sabría, qué onda con los, con los huevos, ni con los nacimientos, entonces aquí, ya vamos a dejar por este día, esta gallina aquí, que se quede en su nido, le vamos a estar colocando, la losa obviamente, para que no se mueva de ahí, mientras se acostumbra, a estar en este lugar, y pues nada, aquí les dejo una vista panorámica, del crecimiento de estos pollos, y como pueden observar, desde mi punto de vista, están hermosísimos, les he dado de comer ahorita, ya de tarde, y pues van sanos, están fuertes, y hay varios machitos, que estoy observando aquí, y vamos a estar seleccionando, pues, los que a mi gusto de vista, a mi punto de vista, me gusten, y los demás, los voy a estar, vendiendo, y, pues estaré, y, ya en subsecuentes videos, estaremos viendo, los resultados finales, de, qué características físicas, tomaron cada uno de ellos, y, y por supuesto, viendo la selección, de los mejores, ahora sí, paso a despedirme, de todos, y cada uno de ustedes, deseándoles, tengan un excelente, viernes, y, sígansela pasando, súper, tengan un excelente, fin de semana, y yo estaré aquí, muy pronto, para mostrarles, un siguiente video, bye, bye, y, 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 y,